Como resultado de los trabajos para atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, brindó un total de 58 mil 971 servicios multidisciplinarios durante el año 2020. Estas atenciones otorgadas por especialistas que conforman las tres direcciones del centro, que son servicios integrales, acceso a la justicia y empoderamiento, fueron dirigidas a 10 mil 814 usuarias, de las cuales 2 mil 659 acudieron a pedir ayuda por primera vez. Al respecto, la titular del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, Leticia Lugo Flores, indicó que entre las atenciones de mayor demanda durante este año se encuentran las asesorías, el acompañamiento y el seguimiento jurídico, así como las sesiones psicológicas individuales. En el marco de estas acciones, en las cuales el fiscal general, Adrián López Solís, ha instruido puntual atención, Lugo Flores señaló que en este periodo se impusieron 876 medidas de protección a mujeres que se enfrentaron a diferentes tipos de violencia, esto con el fin de salvaguardar sus derechos y su integridad, así como la integridad de sus hijas y de sus hijos.